Quisiera abrir lentamente mis penas Mi sangre toda vertida a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdida en soledad Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas sufriendo los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más entre mi amor Y tu amor y tu amor Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas sufriendo Los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre mi amor y tu amor Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida Sombras nada más entre tu vida